Hola a todos, yo cada día me sorprendo más sobre las evoluciones a nivel tecnológico que estamos viviendo. Vamos hacia una cuarta revolución industrial, la era de la inteligencia artificial, los algoritmos y todo tipo de dispositivos que controlan la información a muchísimos niveles. Hoy voy a hablar sobre el tatuaje inteligente. Os podéis imaginar lo que significa llevar un tatuaje que realmente en muchas ocasiones no es un tatuaje, es simplemente una pegatina sobre la piel que permite identificar literalmente nuestras constantes vitales, composición química del líquido que está entre las células y darnos una grandísima cantidad de información vital. Puede contener tanto información personal de cualquier tipo, claves, es unipersonal y también puede conectarnos con todo tipo de dispositivos. Estos son los tatuajes inteligentes basados en la nanotecnología. Tanto el cambio de color de algunas sustancias químicas que lo componen, como la capacidad para programarlo, la no necesidad de alimentación mediante batería y su uso durante varios días lo hacen de forma excepcional un nuevo elemento tecnológico que va a pasar a formar parte, no a mucho tardar de cada una de nuestras vidas. Son diferentes los usos que pueden hacerse de los tatuajes inteligentes, muchos de ellos a nivel biomédico son capaces de medir todo tipo de constantes, muchos de ellos a nivel clínico están pensados para dar un resultado en un cambio de color según el cambio de la composición del líquido intersticial, el líquido fundamentalmente agua que está entre nuestras células. Esto nos va a permitir entender con facilidad y de forma no invasiva el progreso y la evolución tanto a nivel crónico como a nivel agudo de muchísimas enfermedades, entre ellas la diabetes o la cardiopatía isquémica. Una grandísima ventaja para un paciente y una grandísima ventaja también a la hora de ver la evolución de muchas enfermedades que requieren una analítica invasiva para el propio médico. Pero no se detiene aquí el uso del tatuaje inteligente, los tatuajes inteligentes están pensados también para acumular información de todo tipo y para servir de puente entre otros dispositivos y el propio sujeto que lo porta. Son de uso individual, tienen una capacidad posiblemente de varios días en cuanto a su uso y sobre todo pueden ser programables. Puede usarse exactamente igual que si se tratara de un control remoto biológico y usarse evidentemente como si se tratara de un puente entre el humano y la máquina. Como sabéis la nanotecnología que resulta ser la base en la que se basa el desarrollo de todos estos dispositivos se fundamenta entre otros principios en que el tamaño de un objeto varía sus propiedades. Si por ejemplo tomamos un lingote de oro, el oro tiene una propiedad de color, de ser amarillo, una maleabilidad, una densidad, pero conforme vamos haciendo fracciones más pequeñas de ese lingote de oro hasta llegar a tamaños próximos al tamaño atómico las propiedades del oro cambian radicalmente. A partir de cierto tamaño el oro deja de tener color porque no puede interaccionar con ninguna longitud de onda, no puede rechazar la longitud de onda correspondiente al color que lo caracteriza, al amarillo, y características como la densidad o la maleabilidad empiezan a transformarse en otra muy diferente. Aparece otro universo de propiedades disminuyendo el tamaño de las cosas. Esa es la base de la nanotecnología y esas propiedades cambiantes a tamaños muy pequeños van a variar dependiendo de lo pequeño que sea ese tamaño. Esa variación de propiedades, ese universo de propiedades que aparecen a menores tamaños, a tamaños realmente pequeños, abre una puerta inmensa a la posibilidad de tener una aplicación directa en muchísimas estructuras tecnológicas. La reflexión profunda a todo esto, tanto de los tatuajes inteligentes como otras estructuras como los quantum dots u otras similares, la nanotecnología aplicada a la biología es donde está el punto, el límite, la distancia. Ese equilibrio equidistante entre lo que nos beneficia y nos perjudica. Pues ese punto está en el uso que se haga de cada uno de estos dispositivos. Si el dispositivo se utiliza para poder monitorizar mejor nuestras constantes vitales y darnos señales de alarma antes de que suceda un problema, sin necesidad de cualquier procedimiento invasivo, se convierte en una herramienta extraordinariamente beneficiosa a nivel social. Pero si por otra parte estos datos se utilizan para centralizarlo y para manipular la información respecto a futura necesidad de atención médica o el precio que se le va a poner a un seguro médico que nosotros no hagamos, en ese caso se convierte en una herramienta realmente perversa. Cualquier avance tecnológico nos puede permitir, como su propio nombre indica, avanzar a tener una mejor calidad de vida o avanzar en el sentido de ser más esclavos de la información que generamos continuamente. Estos dispositivos nos pueden convertir en emisores continuos de información. Información muy valiosa para muchas casas comerciales. Información muy valiosa para poner precio a nuestra salud en un futuro. El cómo se use y cuál sea realmente su beneficio o su perjuicio, pues realmente dependerá de la capacidad en valor humano que tenga esta sociedad y quien lo utilice. Espero que el vídeo haga reflexionar. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo.